Bueno, y para no quedarnos atrás, este es muy largo y muy grande, lo veis, tiene también unos 7 agujeros y un agujero posterior. Este instrumento se llama Siabo, es el hermano mayor de la flauta que vimos anteriormente, que era el Dizi. Está hecho de bambú, también con la parte inferior, hueca por cierto, hecha de cuerno. La parte de arriba normalmente se toca como las quenas, las quenas de Perú, poniendo el labio aquí y haciendo como un corte entre lo que es la boquilla, que tiene un agujero aquí, si lo veis bien. Pero también hay adaptadores para esto. Como es bastante complicado, se tocaría como si estuvieras tocando una flauta travesera, echándola ahí hacia adentro y buscando justamente ese perfil para que suene, para que salga el sonido. En este caso yo le he puesto este aparatín para que lo veáis un poquito más. Es un instrumento bastante poco sonoro, la verdad. Sé que hay gente que toca muy bien esto, se dedican a esto y va muy bien. Se afina aquí, no lleva ningún tipo de demo por ningún lado y ya os digo, está hecho de bambú. Vamos a ver. No sé qué deciros. Yo no lo controlo muy bien. Pero me parece un instrumento bonito y se puede hacer muchas cosas con ello. Lleva inscripciones aquí también, una serie de letras. Por lo que pude averiguar, tiene algo que ver con los dioses que viven en las nubes o algo de unos templos encima de las nubes. No sabría deciros eso. Para eso habría que buscar esta simbología con el Google Lens y que os transmitan la información por ahí. Luego, otra cosa que se me olvidaba deciros. Pues eso, que también lleva por aquí unos nailos para que la fibra al calentarse no se rompa. Estos instrumentos también son muy económicos. No suelen costar 8 euros, 10 euros por esas plataformas así chinas. Y nada, para jugar. Está afinado este en sol. Sé que lo has ahí en más afinaciones, pero bueno, este es el más característico por la tesitura donde me muevo. Y nada, bueno, os animo a que lo probéis. Venga.